Y una verdicuna mesida por los vientos Esta machal hermosa, un poema, una canción La sonrisa del agua, el mar en sus lamentos La baña de ternura aquí en el corazón Con esta lera tierra del río en sus cristales Con la congoja triste de todo mi dolor Con copas de infinito, vertiéndose a raudales Aquí dejo entregado el vino de mi amor En que asomé mi angustia, ventanita del cielo Con canar de mi vida, tierra dulce y de paz Con las letras del alma yo te rezo, mi amelo En sombras del destino no morirán jamás El sol de los recuerdos de días venturosos Son relicarios de oro, de las dichas de tu ayer Deshojan con espera, tus sueños bondadosos Buscas en tu esperanza, radiante amanecer Solgada de silencio, señora vida al guía Machal es tu nobleza, tu símbolo mejor Yo me miro en tus ojos, con estas ansias mías Desenio en tus sienes, corona de esplendor En ti asome mi angustia, ventanita del cielo Con canar de mi vida, tierra dulce y de paz Con las letras del alma yo te rezo, mi amelo En sombras del destino no morirán jamás Con las letras del amor yo te rezo, mi amén Con más letras del alma yo te rezo, mi amén De su amor, el alma yo te rezo, mi amén Con las letras del amor yo te rezo, mi amén Gracias por ver el video